Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con la mejor liga del mundo, empezamos en Inglaterra con la jornada del día, cara a cara Chelsea Arsenal en Stamford Bridge. Arriba la visita tras el error de Christensen y definición de Enquetia. Más adelante Timo Werner puso el empate, Emil Smith marcó para los Gunners y Azpilicueta otra vez empataba el juego que iba 2-2 en 32 minutos. El segundo tiempo inició con un gol bastante raro, puro rebote y otra vez Enquetia anotó y más adelante Saka de penal sentenció el compromiso. Cuatro partidos el día de hoy en la Premier, el triunfo del Arsenal sobre el Chelsea, empate de Richarlison al 90-2 contra el Leicester, triunfo del Newcastle y el Citizen llegaba bajo presión en la tabla pero superó al Brighton con 3 tantos en el segundo tiempo. El argelino al 53, Foden al 65, remató, se desvió y entró y finalmente apareció la zurda de Bernardo Silva para confeccionar la goleada Citizen. La tabla queda entonces nuevamente con el Sky Blue en la punta en una lucha intensa de cara al final del campeonato. Seis partidos por jugar para ambos equipos y solo un punto de diferencia. Además en el cuarto y quinto puesto Tottenham y Arsenal con las mismas unidades disputando ese cupo a la Champions League. Un día después del emotivo gesto solidario de Anfield hacia Cristiano y dos días después de la pérdida que sufrió CR7 y su familia, el comandante volvió a los entrenamientos con el Manchester United. Tras completar la sesión, esta foto captada por el diario The Sun muestra al bicho a bordo de su carro marchándose del lugar de entrenamiento. Definida la final de la Copa de Italia, ayer el Inter avanzó en el Giuseppe Meazza goleando al clásico rival. El mismo día en que el emperador Adriano regresó al estadio que tantos goles lo vio hacer. Hoy fue Juve vs Fiorentina y el bianconero ya había aventajado a su rival en la ida, así que hoy empezaba asegurando con el gol de Bernardeschi y ya en el último minuto la gambeta pase de cuadrado y el gol de Danilo para poner el moño a la serie. 2-0 finalmente, 3-0 el global y tenemos Derby de Italia en la finalísima de la Copa, partido que podremos disfrutar el 11 de mayo. Jugó el Real Madrid hoy con esta nómina titular y la presencia del ex Bayern Múnich David Alaba que habló sobre su ex DT ahora en el City y próximo rival. No estamos en contacto últimamente pero será bueno volverlo a ver, ahora de lo que se trata es de molestarlo un poco. Además, Alaba respondió a los rumores que hay sobre la llegada de Lewandowski al Barça. Decida lo que decida, seguro que va a ser lo correcto. Lo único que puedo decir es que a ningún defensa le gustaría jugar contra él. Y además en la comparación con Benzema comentó, Creo que no hay mucho debate en este aspecto. Lo que está haciendo Benzema esta temporada es una locura, lo deja como el mejor delantero del mundo. Benzema y su primer penal, Sergio Herrera señalaba su palo derecho y allá fue a atajar el balón. Solo 7 minutos después y otra vez Herrera a jugar mentalmente con Benzema. Ahora señaló el otro palo pero nuevamente se lanzó al mismo y segunda atajada al gato, que finalmente hoy no pudo marcar. Lucas Vázquez anotó a pase de Vini. El juego cerró 3 por 1 el Madrid cerca del título y ahora solo preocupa la lesión de Alaba que debió irse con molestias en el abductor. Días tensionantes en el seno del Barça y más para Gerard Piqué, quien ha estado en el punto de mira tras los audios filtrados y en la previa del partido de mañana, Xavi Hernández habló de la situación polémica que envuelve al jugador. Lo conozco, si lo viera con falta de concentración lo avisaría, pero creo que esto es una droga para él. Es adrenalina. Aseguró Xavi sobre Piqué, quien vuelve a convocatoria luego de su lesión, y junto a Ronald Araujo son las novedades en la lista que enfrenta mañana a la Real. Y nos vamos a Francia donde el PSG soñaba con un día especial, un día de consagración y en el once inicial el número 4. Sergio Ramos hoy con Mbappé, sin Messi lo contamos en el primer video, y sin Neymar sancionado por tarjetas amarillas. En el primer tiempo zurdazo de Kylian, después había una conexión merengue, Di María centro a Ramos y señores, el ex capitán del Real anotó de cabeza como tantas veces lo hizo. Hasta ahí el PSG era campeón virtual, pues caía el Marsella al mismo tiempo en otro partido. En el segundo tiempo, gol de Marquinhos para cerrar el juego. Resultado final PSG 3-0, pero del otro lado fue remontada del Marsella, así que la celebración del París quedó postergada. A partir de hoy, la UEFA ha abierto la venta de boletería para las finales de la Champions y la Europa League. De las 75.000 localidades, 52.000 serán asignadas a los aficionados y los precios varían entre 70 y 690 euros. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!